¡Hey, señores! ¡Ay, maestro! ¡Qué orquesta tenemos aquí, señores! ¡Un aplauso para el maestro Pucci! ¡Ay, Dios mío! ¡Dia gusto esto! Amante de la buena música, señores de la salsa Porque ya está aquí Con nosotros El grande, los dos juntos 1, 2, 3 ¡Charlie Sanz! El gran Charlie Sanz nos visita, señores Porque qué carrera tan bella Es que es un artista, es que es un nombre, caramba Muchas gracias, Charly, gracias, Pipe Súper contento de estar nuevamente de vuelta Compartiendo con todo el público televidente Este maravilloso programa Un sueño más que traemos entre manos Espero que lo disfruten Por supuesto que sí Oye, antes de hablar de tu nueva producción Nos gustaría que nos comentara cómo está Charly, el hombre En otras entrevistas has comentado sobre Una transformación que tú tuviste Y que ahora te has vuelto a encontrar Y que había un cambio en tu vida Que en tu momento, en su momento tuviste De los vicios y quizá La situación es que se vive en una carrera Tan intensa como esta Bueno, Felipe El día está renovado Precisamente esta producción Decido titularla Charly Sanz en otro tiempo Porque son muchos los tiempos Que estoy manejando en mi vida Sobre todo más que manejarlos Estoy recibiendo sabiduría por parte del Señor Para poder aprender a manejarlos Seguirlos Manejando con sabiduría Qué lindo En otro tiempo es en otro tiempo a nivel personal En otro tiempo a nivel espiritual En otro tiempo a nivel musical La música se maneja con tiempos Claro Entonces tiempo de salsa Tiempo de cumbia Tiempo de merengue Tiempo de pop Tiempo de vallenato Y etcétera Así que para mí es motivo de alegría En placer Poderles presentar esta producción Y decirles pues que Hoy aquí estamos dispuestos siempre A ser mejores todos los días A ser cambios Qué lindo Extremos a diario El bautizo yo pienso que no es de una sola vez Sino es de todos los días Señores Señores Qué belleza señores Tenemos que estar en la lucha a diaria Con la carne Así mismo de corazón Nos lleva a cometer de pronto tantos errores Y a generar tantas faltas Todos cometemos Todos nos echamos para adelante Nos levantamos de todo Y seguimos Y sobre todo cuando hay un talento como el tuyo Siempre está ahí mi amor Señores Y ahora regresas Después de cuatro años de java la música Tú como lo dijiste En el tiempo de salsa Como que volviste a tus inicios A tus raíces Para nadie es un secreto Que a través del bolero Yo me di a conocer en Colombia Y Latinoamérica Son 17 años De estar trabajando En un género maravilloso Que me ha traído muchas cosas grandes A mi vida En la parte personal En la parte económica Y por supuesto En la parte En la relación entre artista y público Son muchas las culturas Que he tenido oportunidad de conocer Muchas las etnias También con las que hemos cruzado Diferentes tipos de cosas buenas y positivas Pero definitivamente Mis raíces y mi pasión Lo de la salsa Yo me inicié haciendo salsa A los 17 años 16 años Hice un álbum Con un grupo llamado Alma del Barrio Que eran las inferiores Del grupo Nietzsche Mejor dicho De donde el maestro Jairo Varela Se abastecía De talento Ay Dios mío Sacaba a los mejores percusionistas A los mejores pianistas A la mejor gente que tocaba el brass Y también a los mejores cantantes Y también a los mejores cantantes Allí yo empecé Grabé dos álbumes Y luego tuve oportunidad De hacer un disco De éxitos Con el maestro llamado Nietzsche De 12 años Bueno por eso Entonces puede ser Que tu reciente producción Que se llama En otro tiempo Es un homenaje A este famoso grupo Nietzsche Podría decirlo así Sí Porque son 10 grandes clásicos Que hicieron historia Exacto En una de las agrupaciones De mayor relevancia en Colombia En el género de la salsa Como lo es el grupo Nietzsche Del maestro Jairo Varela Porque hay mucha gente ¡Aplausos! ¡Qué belleza! Hay mucha gente De algunos países Que no saben Que tú también eres un barbarazo En tu salsa Creen que enamoraron su bolero No porque te conocieron más Con el bolero En los secretos En los secretos Yo escucho mucha salsa Cuando me encuentro De pronto un poquitito No llamemos triste Ni deprimido Porque no me gusta Traer a colación Esa parte de mi vida Pero de pronto Cuando quiero algo más alegre Siempre escucho salsa Escucho mucho Frankie Ruiz Escucho mucho Lalo Rodríguez Johnny Rivera Rey Sepúlveda Héctor Lavó Y en los tonos altos Que me gustan muchísimo De pronto Eddie Santiago También También Eddie Santiago ¡Yeah! ¡Dios mío! El nuevo sencillo Digo yo Ya está en los primeros lugares En la cartelera tropical En Colombia ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Éxito! Digo yo ¡Han estado fuerte! ¡Caramba! Ya está pasando en Colombia Hay bendición Hay bendición en Cristo Jesús ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Haya con gallín! ¡Bello! ¡Gracias! Con placerme Rápidamente Perdona por lo que te pasó La llegada sube Que tuviste una situación Ahí un poquito incómoda ¡Ay no contaron! ¡Qué vergüenza! Difícil de pronto Por lo que no venía Vestido de Charlizean ¿Verdad? Y digo vestido de Charlizean Porque mi hija Cada vez que voy a salir de casa Me dice Papi ponte el disfraz Oye Charlizean Hay una persona que Hay una persona muy querida nuestra Que se enteró que tú venías Y nos dijo Ay tengo que Charly tengo que pasar a verlo Ella es Magdalena 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 ¿Qué tal Charly? ¡Linda! Charly Ay de nuevo Magdalena ¿Cómo estás? Qué bueno verte Ay qué gusto verte Pero si estás igualito Que cuando te conocemos Primero vez Siéntate Ay tú A usted ya la conocía Una vez lo vi Una vez lo vi Y está calientita Ay tan lindo Ay estoy bien contenta Estoy bien contenta Porque mira Yo soy de Boyo Manso ¿Te acuerdas? Que yo soy de un pueblo Se llama Boyo Manso en Cuba Si me hablas un poquito despacio Te entiendo Boyo Manso Boyo Manso Boyo Manso Sí Boyo Manso Un pueblo que es en Cuba Yo soy de ahí Y cuando yo te vi la primera vez Yo tenía una foto contigo Y entonces yo se la mandé ahí A la gente de mi pueblo Y la gente me decía Magdalena Tú estás exagerando Ese no es Charly Sa Te decían Sí que cómico Yo llorando aquí Todo por ti No No de madre Y entonces yo dije Para que vean que sí es Charly Sa Yo veo Magdalena Porque todo el mundo Me dice Magda De cariño Felipe a ti no te importa Tú siempre andas con el teléfono Tú vas a poner una foto con él Sí Para mandarla para ella Para Boyo Manso Pero claro Por Dios Sí Él tira el tío ¿No te importa? No para nada Así Vamos a ver Así como en los 15 Me la copia Si yo te la copio Claro Me la copia a Charly Listo Sonríe bien linda Magdalena Ay no Tanto no Así Ay que bella Espérate Pipe Que me hace reír No no importa Chacho El problema es que Como hace tanto frío aquí Yo tengo como dos caries Entonces ¿Dos? Ay que pobre Charly No Dos nomás No me hace reír Tienes Se me da un frío Dos nomás Ya quedó Ya ok No No me importa No me de madre Fíjate me acuerdo Yo le quiero mandar esa foto ¿Qué te das de la foto? Carlito Un amigo mío Le dicen Charly Igual que tú Qué casualidad Dicen Charly De algo manso Carlito Sí Y como le gustan los boleros Ay tú también canta boleros Qué casualidad ¿Sí? Qué casualidad ¿Verdad? Sí Y él canta boleros ¿Pero tú sabes por qué Él canta boleros? Porque él desde chiquitín Con la barriga de su mamá La mamá le cantaba boleros a él A Charly Y todo el mundo sabe Cuando ella nació En vez de llorar En el hospital Él canta un bolero Pero el problema es que Lloraba Lloraba cantando Lloraba cantando 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 Entonces cuando él tenía Como tres meses O cinco meses por ahí ¿Qué tú crees? Ya lo empezaron a contratar Para los momentos románticos De las bodas ¿A los tres meses? Como a los cuatro De tres, cuatro, cinco meses Ya él empezaba Era el cantante famoso De las bodas No me digas eso Cuando decía el cura Que besen a la novia Ahí empezaba a cantar de nuevo Y por ejemplo Él cantaba El amor de mi vida Empezaba a llorar también Todo el tiempo Era llorando Y él echaba Muchachos Y la mamá lo tuvo Que llevar al hospital Porque un día El doctor dijo A mí me parece Que este niño Está falto de líquido En su cuerpo Sí, porque lloraba tanto Lloraba tanto Entonces la mamá Le tuvo que poner Un tanque de agua Arriba De esos de cincuenta y cinco galones Así para que todo El tiempo estuviera Nada más de cincuenta y cinco Sí, para que estuviera O sea, le decían Charlie, edificio ¿Te acuerdas lo de edificio? Tiene un tanque de agua arriba Así Y entonces Para hidratarlo Para hidratarlo Y entonces ya la gente ahí Bueno, de lo más bien A él le fue de lo más bien Con eso Pero un día Él de tanto, tanto Él hizo un concierto Como de dos Tengo que decir Como de dos horas O tres horas por ahí Con muchos, muchos, muchos ¿Se deshidrató? No, muchachos Como lloró Inundó el pueblo Inundó el pueblo ¿Inundó el pueblo? Sí, pero no se murió Se murió después Se murió porque Tú sabes que en Cuba Todo el mundo se quiere ir Por el malecón De Cuba La gente se quiere ir Nadando Y dijeron así ¿Qué bonito eres? Adelina, por favor Espérate Bonito, ¿verdad? Una cara de niñito chiquitico ¿Verdad? Ay, qué bella Qué bella Claro, qué bello Él es un muñeco Se desconcentró Ay, muchacho Ay, María Le gustó, Charly Ay, María Me hice la vieja esta La vieja esta Lo único que hice A ver, María Ay, ay, por favor No, de mal Y entonces lo que hizo fue Que se Eh Bueno, ya Bueno No, porque ya se le olvidó No, me acuerdo que Que un día él dijo Él cantó una canción Que él dijo Cuando yo me muera ¿Te acuerdas de una canción? Charly No sé si tú oís Esa canción que dice Esa es una canción Que casi nunca nadie la canta Dice No quiero llanto No quiero llanto No quiero llanto Cuando me muera Yo no quiero llanto ¿Te acuerdas? Decía la hombre esa Ay, qué lindo Sí, Charly Charly De huevo manso Mira con quién estoy aquí Con Charly ¿Qué canta abuelo? Vieron, señores Gracias, Adelena Un abrazo Y qué bueno que pudiste ver a Charly Gracias, Charly ¿Qué bueno que pudiste ver a Charly